¿Cuál es más corta? ¿Cuál es más corta? ¿Cuál es más corta? Esta distancia es 450 Hz Esta distancia es 400 Hz ¿Cuál es más corta? 450 Hz Respecto a la longitud, la relación es al revés Las longitudes grandes me dan tonos graves Las longitudes pequeñas me dan tonos agudos Es al revés, aquí está la representación El tono depende de la longitud y de la frecuencia Pero en manera inversa Los tonos, o en música, notas graves Tienen frecuencia Pequeña Longitud grande Las notas son tonos agudos Tienen frecuencia grande Longitud pequeña Esto es importante Manejarlo y tratar de no hacer cebolas Porque En diferentes campos de las ciencias De la física, de la química, de la biología Nos encontramos con fenómenos onduratorios Con fenómenos cíclicos Con fenómenos vibratorios vibracionales Y dependiendo del campo específico De la disciplina que esté trabajando Que esté estudiando Nos encontraremos con que en algunos casos Estos fenómenos vibratorios o onduratorios Se miden en frecuencia Y en otros se miden en longitud de onda Cada loco con su tema Pero finalmente estamos hablando de lo mismo Y cuando queremos comparar lo que vamos a No sabemos cómo Nos confundimos Debemos recordar Entonces que La frecuencia y la longitud de onda Son dos formas de medir el mismo fenómeno Con valores que son inversos Yo puedo entonces medir Un fenómeno duratorio Ya sea por su frecuencia O por su longitud de onda Es el mismo fenómeno Oscilación Es la misma oscilación Pero debo tener claro Cómo estoy midiendo Es como si yo tomara una cinta métrica Y midiera en yardas o en metros Así es simple Son dos sistemas Válidos y equivalentes Por eso es importante tenerlo claro Finalmente Ya sea que lo mida como frecuencia O como longitud de onda Ahora Ambos fenómenos Respecto A las veces que sube y baja El fenómeno duratorio Tendrán relación Con esta Otra cantidad Que es la otra que nos interesa entender La energía del fenómeno duratorio Porque eso tiene Repercusiones Y significados biológicos Muy importantes Vamos a poner Otras ondas Dentro de este mismo sistema Artificial Arbitrario De escala Eso es lo que estamos usando Para comparar estas La longitud de sus frecuencias Con otros sonidos Voy a dejar aquí Estos dos valores Arriba Y voy a poner otras Otros sonidos Ya vimos entonces Que podemos concluir hasta este momento Que el sonido Es un fenómeno ondulatorio Un fenómeno físico ondulatorio En el que lo que ondula Es el aire En el que vibra Son las partículas de aire Y también vibra la materia sólida El cordón Es bastante sólido ¿Bien? Vamos a poner Sonidos Más conocidos Más de la vida Común Digo no va uno por la vida Oyendo Conscientemente sonidos Ah si es un sonido De 450 hertz No, no, no A veces si Escuchamos Por ejemplo Voy a poner Este de acá Ese sonido Este de aquí No Ese sonido No Eso no sirve Várenme Esta sería una escala cromática No es ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Esta es una escala cromática Así le llamamos ¿Por qué cromática? Si yo no vi colores ¿Dónde están los colores? Bueno es que es el tono El tono de la nota Es como cuando hablamos del tono de color Y esto lo voy a dejar aquí ¿Por qué hablamos del cromático En el sonido? Cuando cromático De hecho la raíz De la palabra significa color ¿Por qué decimos Este es un pizarrón De color verde Tono Verde Bandera Mientras que Las butacas Tienen un También son verdes Pero son de otro tono ¿Por qué hablamos Aparentemente De manera indistinta Con las mismas palabras Para dos fenómenos Que parecían ser distintos? El sonido y la voz Lo vamos a ver más adelante ¿Qué relación habría En un momento dado Con la luz? Vamos a ver ahora A detalle Cada una de estas Notas De esta escala Estas son Tomadas de una guitarra Es la cuerda número uno Va de nuevo Y vamos a verla Y a tratar de dibujarla Ahí está Ahí está Que fue algo que tendría Ser la primera de las clases Pasada Podríamos observar que Le voy a hacer la punta Para que sea más claro Vemos que la La onda No es una onda Como luego la dibujo En el pizarrón En el pizarrón En el sentido de que Yo tengo una línea continua Que estuve allí abajo En el pizarrón Mientras que lo que veo En esta forma De ter O de traducir en imagen El sonido de la cuerda La guitarra Se ve como si la onda Estuviera Como si la hubiera dibujado Alguien con Parkinson ¿Por qué? Tiene su razón Sin embargo puedo Tratarlo Tratarlo Y ver que Efectivamente Aquí hay Un fenómeno Nubilatorio Que presenta algunas Propiedades Como eso que les digo Que parece que está como A su vez La onda Y no otras Vibraciones Bien Vamos a Vamos a Estar Onda Que tiene Estas Longitudes Esta es la longitud de onda Entre quesda y quesda Entre va y va y por ciento Son iguales Esta es para la nota Mi Es El acuerda número Uno de la guitarra Vamos ahora A pasar a la Completamente Contraria Del otro extremo De la guitarra De las cuerdas de la guitarra Que sería La cuerda número seis Que por cierto Es otro mi Una octava más Abajo Y no es una octava más arriba Es una octava más abajo En música El tono La agudeza O la gravedad del tono También se maneja Por las palabras Alta o baja Un tono alto Un tono bajo Un tono alto Es un tono agudo Un tono bajo Es un tono grave Y pues le dice No sabes A ver Afina la guitarra Rasga la cuerda Y le dice No pues bájate Bájate más No pues bájate más No pues bájate más Así o más Debajo No lo más ascenso Bájate de tono A un tono más grave Por cierto que es afinar Lo vamos a ver más allá Lo vamos a ver más allá Es que mi guitarra Fue la baratita que encontré Entonces no es fina Es medio corriente Es como lo que La afine No se refiere a eso La afinar ¿Qué es afinar? ¿Qué es estar en tono? O afinado Va de nuevo Esto es más nitísimo Trato de dibujarla Ahí está un poco más Claro Veo el mismo patrón De vibraciones En la misma duración Pero aún así Puedo Tratar de encontrar Un patrón duratorio Más regular Estoy simplificando El fenómeno Es como cuando En lugar de estudiar Un burro completo Nada más estudio El pelo del burro Por ahí empiezo a conocer Como es un burro Hay una frase Como dice Que la burra es Pardas Porque tengo los pelos en la mano Oye ¿Y si era pinta De dónde agarraste los pelos? Esa es parte de la realidad Esa es parte de la realidad Del estudio De la naturaleza Sobre todo desde la deportiva ¿Bien? O usted que muestra En diferentes lugares Es una palabra Escala número 6 Número 6 Número 6 Es la cuerda O 7 notas Aparentemente Aparentemente Fíjese Aparentemente Fue feo No son feo No son feo No son feo Hacen Dos se van a la siguiente escala de 7 ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sería una octava a otra octava y la siguiente escala será a otra octava y a otra octava por eso es que decimos que este mi está una octava más abajo que este mi pero ¿cuál es la diferencia entre este mi y este mi? la longitud de la onda la longitud de la cuerda número 6 no puse el número más, puse el número mínimo no puse el número mínimo número 6 es la otra cuerda mil ¿bien? la longitud de la cuerda con la que vibra o con la que oscila la cuerda número 6 es más larga la longitud que la de la longitud de la cuerda número 1 es decir de acuerdo a lo que estuvimos hace un momento ¿cómo son? ¿cómo es la la cuerda 6 con la cuerda 1? más grande y la 1 es más aguda la longitud es más grande en la 6 la longitud es más corta en la 1 ¿cómo son las frecuencias? ¿cómo son las frecuencias? ¿en cuál de las dos la frecuencias es más grande? en la 1 la frecuencia es más grande que en la 6 ¿bien? la longitud es grande es más grande en la 6 que en la 1 la frecuencia la frecuencia es más grande en la 1 en la 6 son negativas son recíprocas ¿bien? no importa con cuál lo haga o con la pierna de los dos puedo definir cómo suena ¿correcto? bien ahora por cierto cuando rasgo una cuerda de guitarra empieza vibrando mucho y luego vibra diferente ¿diferente en qué? aunque salga medio fea voy a repetir la vibración de la cuerda número 6 ahí vuelve ahora así hace muchas rayas aquí está esta longitud y aquí está esta longitud la longitud es la misma ¿no? ¿si? déjenme quitarla esta imagen y aquí estamos buscando más la pura imagen es la misma cuerda la cuerda número 6 al principio del rasgo que la perturbo y empieza a vibrar ¿qué pasa? ¿cómo fue nuestro cordel? veamos la vibración del cordel lo tenso para que parezca cuerda de guitarra y en cuanto la perturbo ¿qué sucede? ¿por qué? y conforme pasa el tiempo o conforme pasan los segundos ¿qué sucede? va disminuyendo hasta que se detiene digamos que obedece a las leyes de la mecánica de Newton porque como ya no hay una fuerza que la siga perturbando está la fuerza de la misma tensión la fricción etcétera etcétera que hace que deje de moverse hay una fuerza opuesta que hace que regrese a su estado de reposo inicial bueno esto es efectivamente la cuerda de la guitarra si ustedes nada más razonan a ver la guitarra la cuerda de la guitarra pues dudo que puedan cantar una canción o ejecutar una pieza musical voy a tocar la guitarra ya la toqué ¿y la creamos todo donde quedó la fuerza? o sea ¿bien? ok entonces este es el movimiento inicial cuando aplico la fuerza inicial contra la fuerza de tensión de la cuerda pero finalmente la fuerza de tensión de la cuerda termina venciendo a la fuerza inicial porque esa desapareció y regresa su estado de reposo es como cuando está la pelota abajo aplico una fuerza y esta pelota solamente se va a quedar ahí mientras yo esté aplicando esta fuerza si dejo de aplicar la fuerza ¿qué sucede? la pelota regresa a su estado de reposo en el suelo es lo mismo con la cuerda de la guitarra o el cordel que tenía yo aquí ¿bien? bueno entonces esta es la perturbación inicial ¿es igual a la perturbación casi al final de lo que dura este sonido? ¿qué sucede? no vieron nada ahí va va de nuevo voy a apagar la luz como dice la canción ya que están sonando la música para pensar en ti para pensar en ti o para pensar en mí en la nota no, no si se hayo igual ¿cuál es la diferencia al principio y al final? ¿hay diferencia? no hay o hay algo que se mantenga igual casi durante todo el intervalo en el que escuchamos un sonido por cierto ¿se escucha igual al principio y al final? ¿se escucha igual antes? sí y no ¿qué sí se escucha igual y qué no se escucha igual? lo que veo entonces es que el sonido que es una vibración tiene dos propiedades dos propiedades que puedo mismatizar cuando la pinto como una onda